Hoy queremos estrenar este espacio para todos ustedes con una paciente muy especial a la que le he guardado una florecita del jardín del spa que es Candilata. Mientras sencillamente le estamos limpiando el maquillaje a nuestra paciente, limpiándole su cara, la doctora con soluciones específicas que nos permiten tener la cara no solo limpia, si no es infectada. También vamos a buscar la materia prima que Candilata generosamente nos va a dar desde su brazo, donde vamos a obtener como si fuese un sencillo análisis de sangre y sin ningún tipo de dolor, los factores de crecimiento que vamos a obtener de su sangre, los factores de crecimiento no plazo. Proceso de pie de estimulación mecánica con micro alfileres de punta de oro, tarrapey, haciendo un face flash, marca registrada by tarrazo. Factores de crecimiento epidérmico, factores de crecimiento fraketario, factores de crecimiento de todos los tipos que necesite el organismo para poder curarse ante cualquier agresión. Esa piel quedará lo sana y cubrimos cada detalle incluyendo nariz, labios, pata de gallo y creando sombras y luces. Puede ver la cara de la paciente, como no está sufriendo ningún dolor, como no está haciendo ninguna muestra. Y podemos preguntarle, ¿no Candy? ¿Sientes dolor? ¿De acá? Es como un masaje. Esto es medicina regenerativa de alto nivel. Están invitados.